Hola, soy Don Low y bueno, hoy estoy aquí para traeros un unboxing de unos cascos que he acabado de venir de comprarme ya que unos Turtle Blitz que tuve se me rompieron y bueno, la verdad es que las primeras impresiones bastante bien, de estética están bastante guapos y voy a hacer esto por si alguien tiene la duda si comprárselo o no así que los voy a abrir a ver cómo son la verdad, para lo que son, son baratos no son tampoco unos cascos muy caros y a mí me gustan mucho, por eso me los he comprado o sea, la estética, como veis, está bastante bien y a ver lo que nos traen ahí según pone, son inalámbricos, yo no sé yo diría que no, que lo he visto por cable, pero si fuesen inalámbricos, no tengo uñas si fuesen inalámbricos estaría bastante bien vamos a ver lo que nos traen lo único que le veo de defecto a estos cascos es que a lo mejor son un poco pequeños o sea, que no me vaya bien en la oreja pero, por esto por donde se hace cosas del directo ahora no se ve cómo abrirlo madre mía voy a probar a abrirlos por abajo ah, vale, ya soy un poco cortito pues bueno vamos a ver qué nos traen voy a dejar esto por ahí a ver lo que es traen la detención en una bolsita hermética la verdad no sé si traerán algún algo sobre productos de mascar son por cierto los Starter Beach los Triton Trigger no son, pensé en comprarme la edición de Halo pero la verdad es que me he dado igual o sea, aquí te viene cómo conectarlos y tal cómo traerlos al equipo eso ya me lo leeré yo cuando vaya a conectarlos más instrucciones así que nada vamos a grabar lo que son los cascos a ver nos traen bueno, primero lo que nos traen es un cierre que tiene huevo la verdad es que me gusta mucho la estética más que los Starter Beach que tenía ahora los enseñaré y os diré el problema que he tenido con ellos por si alguien se los va a comprar que sepan que se les da ese problema que no los extraño a ver por aquí tenemos el micro y aquí pues esto para controlar el sonido voy a sacarlo cableado este que tiene aquí madre mía madre que tiene poco, ¿sabes? bueno, pues nos trae el conectador palmando para que nos sirva el micro y podamos hablar trae los conectores para de equipo el USB y el sonido este supongo que irá este será el que va a la salida de audio y bueno yo creo que ya poco más tampoco es que se puede decir que traigan mucho voy a ver dónde se enchufa ah no, esto es la salida hasta aquí vale esto se conectará aquí y bueno, la verdad lo único malo que le veo que no tiene ninguna pinza para agarrarlo o sea, para cogértelo a la ropa o algo para ganarte el cable tirante que es el problema que he tenido con los starter bits pero bueno la verdad es que están bastante bien aquí nos trae sus conectores el USB las salidas de audio y nada ya poco más ah bueno, sí aquí nos trae el adaptador de audio para que podamos escuchar también por los cascos a la vez que hablamos y ahora os voy a explicar el problema que he tenido con los el problema que he tenido con los starter bits a ver estos son los que yo tenía unos 4throcks la edición Call of Duty y bueno el problema que he tenido ha sido que aquí de tener los tirantes o sea, en esta parte el cable de tanto moverse al final ha dejado de escucharse a los cascos o sea ya solo me sirven para hablar lo utilizaré para por si hablo por Skype con alguien o algo así que tampoco mientras el micro funcione bien porque otra cosa de los bueno, un momentito una cosa que deberéis de saber de estos cascos son que son especiales de Xbox así que no si alguien los quiere para hablar por ordenador o algo no se los recomiendo porque no va a poder solo puedo hablar con ellos a través de Xbox y nada creo que esto es todo ya no tengo os he dicho ya todo lo que necesitáis para saber de estos cascos ya os diré hombre, si alguien tiene unas orejas bastante grandes no se los recomiendo porque esto es pequeño o sea es cómodo pero pequeño quizás no sé cómo mira a mí yo la verdad que tampoco tengo no tengo que alzar una buena oreja así que nada creo que esto es todo nos vemos en el próximo vídeo chavales chavales chavales